especial de prensa en Iquique televisión en esta oportunidad para conversar con la cientista política Antonia Santos, hacía bastante tiempo que no conversábamos con ella así que le echábamos de menos Antonia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de conversar contigo, ¿no? Sí, sí, no era porque no hubiese querido hablar, digamos, sino que sencillamente siento que nosotros no habíamos, no te habíamos contactado, y la verdad porque hemos estado ahí, digamos, un poco atareados en distintas cosas, en fin, pero estamos en un momento complejo desde el punto de vista político, Antonia, creo que la última vez que conversamos fue cuando fracasó el primer proceso, cierto, constitucional, y bueno, estamos a la puerta, cierto, de un segundo proceso, se está desarrollando, y está bastante complicado también, o sea, estamos viendo, cierto, estas enmiendas, que se quiere hacer, cierto, a la primera propuesta de los expertos, y ya están surgiendo roces bastante, bastante duros, digamos, entre distintas posiciones, ¿cómo están viendo este proceso con cara, cierto, al diecisiete de diciembre, que la ciudadanía va a tener que ir a votar, porque es obligatorio, y bueno, van a tener que decirse, están en contra, o a favor, de esta nueva, de esta nueva carta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son tiempos un poco convulsos, ¿no?, y llenos de confusión, y además los medios de comunicación y las redes sociales también hacen su contribución, ¿no? Yo creo que, claro, lo tenemos que ver no como en un instante, sino viendo lo que han sido estos procesos, ¿no?, de verdadera tormenta social, política y económica, donde aquí se cumple, pues, una ley de la física y también aplicable a la química, ¿no? Toda acción tiene una reacción, y efectivamente aquí como que vamos en función de, vamos, si hubo una constituyente que tenía una composición de independientes, ahora la tiene de partidos y además se han ido al otro extremo, ¿no?, como que nos movemos, yo creo que hay bus que dar sentido, de integración, y no encontramos cuál es ese punto, ese punto medio. La lógica nos llevaría a pensar que es una composición, una forma de hacer la constitución muy diferente a la anterior, ¿no?, esta es con mucho peso de los partidos políticos, con una sobre representación de la derecha política, que efectivamente en el país no hay esa sobre representación, pero la coyuntura lleva a esa sobre representación, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, que el desenlace, pues, va a ser un desenlace, yo creo, no previsible y va a ser una reacción también a muchas de las personas que posiblemente votaron a prueba en la anterior convocatoria, van a votar rechazo en esta convocatoria. Entonces, como, ahí vamos a ver si se suma o se resta o qué pasa, pero estaremos en una encrucijada, si un proceso que es a futuro, una constitución, no es algo presente, sino que es pensar en el futuro, ¿no?, se aprueba por un marge muy pequeño. Esto no debería ser una decisión de una mayoría del 50 más 1, porque aquí tenemos que convivir todos, ¿no? Bueno, yo creo que se abre un proceso donde esta tensión se va a vivir de manera más intensa. En definitiva, la política está en ese tema del día a día, entonces, la gente mira un poco, se está frustrada, porque las grandes, ciertas transformaciones que requiere el país pasan a un segundo plano y se chutean, ¿cierto?, y en este caso las reformas que quiere hacer este gobierno, y al final no se resuelve nada, digamos, seguimos en la misma, en la misma pelea chica, como dice el presidente. Claro, lo más llamativo de esto es que haya fundaciones que tienen que resolver funciones o acciones públicas que se contratan a terceros, pero que además no están ni siquiera especializados. Eso nos debería llamar mucho la atención, porque forman parte de un modelo de hacer gestión pública, y eso es muy cuestionable. Ahora, dentro de todo lo que es esta, yo diría que se ha levantado mucho polvo, y que el polvo viene a, es como cuando se crea una arenilla o se crea un ambiente que viene a entorpecer aquello que se estaba haciendo. Primero, yo creo que no es nuevo, yo creo que venía siendo una práctica anterior y es más. Uno de los ministros, que es además uno de los ministros que más experiencia tiene, y me estoy refiriendo al ministro Montes, o sea, él es un ministro que ha sido diputado y que ha sido senador y que ingresó a la Cámara tras la recuperación democrática. O sea, si hay un hombre que sepa las trayectorias y el quehacer político de este país es él. Y cuando se presentó esta situación dijo, muy bien, él siempre ha estado abierto a intervenga la fiscalía, la investigación, pero dijo una cosa que a mí me pareció buenísima. Está muy bien, miremos, pero miremos un poquito para atrás, no lo dejemos solamente. Y ahí se acallaron muchas voces, ¿no? Por tanto, no es nuevo. Lo mejor de todo esto es que para mí es una fortaleza institucional chilena el hecho de que pueda salir a la luz y que intervengan aquellos, aquellas unidades o aquellas áreas que son las que tienen que investigar y sancionar lo que son estos actos. Y además creo que ha habido una respuesta política adecuada. Pero claro, no puede ser inmediata. Y por supuesto tenemos nuestras anécdotas, ¿no? El caso Lencería me parece que es que siempre está ese punto, ¿no? Ese contrapunto que dicen, pero qué barbaridad y esto estaba pasando, ¿no? Y siempre es como ese rango de lo que se está haciendo y nos rompe un poquito la situación muy chilenense, ¿no? Bueno, que se investigue y que se investigue bien y que se sancione bien. Esa predisposición es, a mi juicio, lo que los ciudadanos van a ver muy positivamente, ¿no? Sí. Por último, Antonia, ¿cómo ves el gobierno, digamos, en esta coyuntura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sale el gobierno de esto? Porque trata de salir, ¿cierto? Trata de posicionar ciertos temas, de generar un relato distinto, pero hay una oposición, hay un conjunto de medios de comunicación además que están todos los días permanentemente ventilando estos casos y bueno, no es fácil salir, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo lo veo con mucha atención, ¿no? Chile aportó por la esperanza más que por la experiencia, ¿sí? Aportó por un cambio, por un cambio en la forma de hacer, por un cambio generacional y eso es lo que tenemos y eso exige en este momento que haya mucha flexibilidad y creo que también la hay. No es un gobierno para estar en posiciones muy tensas, ¿no? Yo creo que la experiencia viene, la formación de un gobierno joven, de este nuestro gobierno, viene precisamente de situaciones donde la conversación, el acuerdo, donde esas dinámicas se están dando, ¿no? O se gestan en sí, no entre cúpulas, entre amarres, es otra forma de entender la política, pero hubiese que quien hubiese habido en el gobierno lo hubiese tenido muy difícil y la dificultad viene porque un régimen presidencial es un régimen muy rígido respecto al comportamiento del poder legislativo y no hay ninguna ley, no hay ningún movimiento que pueda hacer el gobierno que tenga la mayoría para poderlo hacer. Por tanto, cualquier iniciativa del gobierno va a estar condicionada por las mayorías que se conformen en el poder legislativo. Es una proeza lo que está haciendo Chile. Es, quiero decir, lo podemos ver de manera negativa, lo podemos ver de manera positiva. A mí esto me gusta verlo y entenderlo desde lo positivo. Chile está despejando un conflicto social muy importante y tiene un gobierno flexible en su muñeca política que permite precisamente ir gestionando esos conflictos en los que social y políticamente estamos viviendo. Bueno, Antonia, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, a ver si un poco más seguido, si esto sobre lo que está pasando en la política de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. A ti, chau, adiós. Ya, que estés muy bien. Especial de prensa en esta oportunidad con Antonia Santos, cientista política, aquí en Iquique Televisión. Gracias. Gracias.